No sé quién te dijo a mí, yo no te olvido. Si ahora que no estás aquí, tú tienes sentido. Aquí no hay tiempo para perder, si tú nunca aprendiste, cómo se trata una mujer. Ahora se mueve el sol Vete, vete, vete con cualquiera Aquí nadie te espera Mírame si mira que bien me queda La vida me soltera Vete, vete, vete con cualquiera Aquí nadie te espera Mírame si mira que bien me va La vida me soltera Mira que bien me queda La vida me soltera Vete, 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 vete con cualquiera Aquí nadie te molesta Donde quiera que yo vaya Se forma una fiesta Nadie me pregunta Dónde voy Con quién ando No doy explicaciones Yo desde mi insta story Yo la pasé bien sin ti Baby, I'm sorry Ando por el mundo Vivo a mi manera Como si me hicieras Yo no soy la chica Que llora por mal de amores Para que sufrir por uno Que hay tantos amores Vete, vete, vete con cualquiera Aquí nadie te espera Mírame si mira que bien me queda Para que sufrir por uno Que hay tantos amores Mírame si mira que bien me queda Dímelo, yeah La, ro, ro Hey Formar de amor Para que sufre por un mundo y tantos favores Ya no soy la chica que llora por un mar de amor Para que sufre por un mundo y tantos favores Ya no soy la chica que llora por un mar de amor Para que sufre por un mundo y tantos favores Ya, eh